Hola, aquí estamos en el tercer episodio de Pokémon que... Joder, ¿ya sos el tercero? Esto está durando mucho, eh. Bueno, bueno. No me quejo. Y lo dejé aquí. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí, es verdad, que tenía que ganar un concurso de atrapar Pokémon propuesto por la retrasada. Pues nada, venga, a ver. ¿Qué pasa? ¿Ahora no sale ninguno? Joder. A ver, vamos. Venga. Que a ti ya te tengo, que no quiero dos iguales. ¿Para qué cojones quiero dos iguales? Mátalo. Debería haber usado pistola o algo así, porque como tengo más ataque especial... Hijo de puta. Le haría más daño, ¿no? Venga, a ver. Sí, correcto. Me ha bajado la defensa. Sí. Vale, igual, porque ya estás muerto. Traca. ¿Ahora qué? Listo. Pudo castor ardilla. ¿Sol hay ese Pokémon aquí? No, yo quiero recordar que había otro. ¿Ves? ¡Un Yarki! Y encima, macho. Vamos a ver si conseguimos atrapar este y ya está. Toma ya. Me da miedo hacerle un placaje porque me lo voy a cargar. ¿Hacemos un placaje? Bueno. Me lo cargué. Gracias. Sí, 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 sí. Es que si sé por qué me... Si sé que me lo voy a cargar, ¿por qué cojones le hago un placaje? Bueno, aquí tenemos a otro. Otra hembra. ¿Qué pasa? ¿Que en este juego solo hay hembras? Un macho ha salido solo. Venga. Venga. Ah, digo, iba y lo falla. Ah, bueno. Un placaje. Muy bien. Pokémon. No, Pokémon no. Retrasado. Bolsa. Vamos, Scorpi, tío. Fabila. Es que es tarde. No, es tarde. Ahí son las seis. Venga, métete ahí, cojones. ¡Claro que sí! Si a donde voy yo hay caramelos y furcias. Ah, no, eres hembra. Pues hay furcias. Los mechones que cobran el... Bah, no voy ni a leerlo. Pokémon perrito. ¡Uh! Sí, vamos a darle un mote. Porque es un... Es un... Yorkshire. Eh... Joder. Ya no sé ni escribir. Es que me lío con el táctil. Es verdad, eh. Soy un poco retraso aquí, joder. Eh... Jajaja. ¿Dónde estás? Tache. La R. La E. Joder. Ay, qué idiota. Sí. O sea, que el mote del Pokémon entra entero, pero Scorpion no entra. Me cago en la puta, Game Freak. Pues nada. Pues ya tengo tres Pokémon. Creo que ya ganó. Que no me ignores. Ajá. Solo tienes que... Es verdad, porque... Aquí el camino, ¿sabes? Es muy gracioso porque aquí está el camino. Pero, eh... En un tramo... Se corta porque hay hierba alta. Es en plan... No, la ponemos adrede para que haya Pokémon. Y así que la gente nunca salga del pueblo sin poder... Eh... Eh... ¿Qué estabas diciendo? Se me ha ido el... Eh... Pene. Vale, que lo siento. No, eh... Para que la gente no salga del pueblo. Es en plan, nos arrinconamos ahí y... ¿Habéis visto la película esta de V de Vendetta? Pues igual. Entonces, claro, les crujen en... En el pueblo, les crujen a la gente impuestos. Sin sanidad, sin derechos. Y claro, como no pueden salir... Porque hay monstruos cortando el paso en la hierba alta. Bueno, ya ves tú que monstruos. Te le pegas cuatro patadas y lo revientas. Bueno. Venga, suba el ocho. Muy bien. A ver, ¿qué me ha subido? La mierda, porque tienes naturaleza neutra. O sea, ya está. No... Ven que darle más vuelta. O sea, porque... A ver. Tú. ¿Qué naturaleza tienes? Ingenua. No me acuerdo qué hacías. Vale. Le baja la defensa especial y le sube la velocidad. Y este... Anda. A este le baja el ataque especial y le sube la defensa especial. Porque... Ah, naturaleza amable. La mejor es la... La que más me gusta a mí, ¿cuál era? La pícara. No me acuerdo del nombre. Pero te baja el ataque y te sube el ataque especial. Eso es genial. Tengo un Tape Lotion en otro juego con esa naturaleza y es la caña. Es brutal. Mierda, ya está ahí. Me está esperando. ¿Qué hago? Uy. Ruta 1. ¿Por qué? ¿Por qué querrá hacerme? Uy. Va, va. Con dos cojones. Ay, que está aquí la otra. Venga, chavales. Adiós. No sé... Hija de puta. Claro. A ver qué le ha ganado. Wow, cómo mola. He ganado. He ganado. He ganado el... He ganado el concurso. Espera, me está sonando el móvil. Qué moderno. Salimos ahí todos. ¡Prr! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cara tienes! ¡Y aquí retrasada! ¡Ay, con el sombrerito! ¡Pero cómo no se le cae! ¡Lo tienes pegado con velcro! ¡Ya qué pelo! ¿Y este? Sí, es que el guapo... En verdad, mira. El guapo soy yo. O sea, tengo barbilla y tal. Es que esta, ¿no? Es como un huevo. Con los ojos verdes. O sea, no son verdes bonitos. Son ojos de rana. ¿Y esta otra? ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa! Sí, sí, sí. Lo voy a abandonar en nada. Vale, vale. Sí, sí. Venga. A tomar por culo. Vale. Ellos han ido hacia arriba. Ahora yo me escaparé yendo hacia aquí. Sí, es un plan perfecto. Hola, señora. ¿Qué tal? Algo en común. Eh... Sí, que vamos juntos. ¿Qué hay aquí? Hola, eh... Perdón por la intrusión, pero... ¿Qué hay aquí? Ay, no hay preservativos usados. Mierda. ¿Tú qué me cuentas? ¿Qué envidia? Toma, te doy a mí osaguas. Toma, toma, no. Te lo regalo. Toma, para ti. Cógelo, cógelo, cógelo. ¡No quiero, no quiero! ¡No me gusta! ¡Tienes naturaleza fuerte! ¡Mierda! Vale. ¿Cuántas Pokéballs tienes? Cuando veas que se te acaban, puedes comprar más en el centro Pokémon. Gracias. Es verdad, ahora las Pokéballs se compran en el centro Pokémon. Han unido la tienda Pokémon y el centro Pokémon. Cosa que me gusta mucho, porque no tienes que ir de un lado a otro. Está bien que hagas combater sus Pokémon en el... Llevaros al centro Pokémon cuando estén agotados. Porque tú lo digas. En cuanto les baje la vida a rojo, los abandono y captura a otro. Qué nombre, no. Es un desperdicio. Joder, macho. Todas las putas papeletas. ¡Uy, una tele! Hola, buenas. ¿Qué tal, eh? Buenas tardes. ¿Me pones un café? No, espera. Un café, no. Que a mí no me gusta el café. Ponme un monster, por favor. El paseíto. Ajá, ajá. Cosecha. ¡Oh! ¡Oh! ¡Anda! Qué interesante. Sí, señor. ¡Oh! Buena mierda de programación. ¡Uy, se acaban de casar! Yo también estoy casado. Estoy tweet casado. Estoy tweet casado. Pero no, no es tan guay como tú lo pones. Vale. Vale. ¡Machista! 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 Vale. ¿Qué hay aquí? Para Pokémon. ¡Uh! Disculpe, eh. ¿Y aquí qué hay? Joder. Esta casa está llena de objetos para Pokémon. ¿Y tú qué me dices? Ajá. Entiendo. Ambos estaban de lo correcto, ¿verdad? No, ambos eran gilipollas. Como tú. Por aprenderte esas chorradas. ¡No, no, no! Espera, 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 espera. Oye. Vale. No puedo abrir la nevera. Mierda. Putas neveras modernas. Pues nada, eh. Adiós. Buenas tardes. ¿Esto qué son? ¿Lardos? Estos son gapos que tira la gente desde arriba. Mira, así. Todo viene a alguien. Y hace... Uy, el chaval. Y escupe y suelta eso. Uy, espera. Una papelera. ¿Qué hay aquí? Joder, con las papeleras vacías. ¿Y tú qué pintas aquí? ¿Qué haces? Y yo también sé lo que es. ¿Qué cojones? Claro, tío. Pero yo es que tampoco quiero ir al centro. Porque me voy un anciano. ¿Qué te cuentas? ¡Uy, vaya a ver! ¡Me duelen las rodillas! Vale. Ya, ya lo sé. Porque no me entran más en las mochilas. No te jodas. Claro, claro. Entiendo. Por eso los hacemos luchar. Oye, buenas. ¿Qué vais? ¿Disfrazaos de condón? Ah, que no puedo... Serán policías o algo así. ¡No, mentira! Son los malos. Son los malos. Son los malos. Qué bonito es todo esto, por favor. Qué bonito. Mira, ahí hay Pokéballs. Qué puesta de sol tan bonita, ¿verdad, amor mío? ¡Menuda vista! ¡Y qué contraste de colores! ¡Me encanta este sitio! ¡Te quiero! Siento que aquí puedo ser muy feliz. ¡Casémonos! ¡Qué asco! ¡Una rata! ¡Uy, papeleras! Joder, otra vacía. En verdad, ni un puto condón usado. ¿Quieres que te toque la pieza que me gusta? Sí, venga. Sí, pues escucha con la atención. ¿Puedo tocar yo también? ¿Y tú qué me tocas? ¡Je, je, je, je! ¿Y tú me tocas lo has pillado? ¿No? Sí, sí. Venga. ¡Uh! Qué bien suena, ¿no? ¡Oiga, señora! ¡Le cambio a su hija por un piano y así los dos tocamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy! Y todavía no puedo correr, ¿por qué? Ah, porque no tengo las deportivas. Porque se ve que en este juego hacen falta deportivas para correr. Si no, no puedes. Venga, vamos a hacer otro Pokémon y dejo con la gente lo que pienses. ¡Es que me está esperando la puerta, la furcia esta! ¡Que no me ignores! ¡Que no me ignores! ¡Que no huyas! De embargo, si logras transmitirle estos sentimientos, podéis haceros amigos. Eso de transmitir sentimientos es un simil para pene, ¿verdad? Es decir, me estás diciendo que... ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¿Zofílica? ¿Por qué nofílica? ¡Qué asco! Yo jamás la haré eso a Osawa, ¿no? Nada demasiado asco. ¡Sí, sí, sí! Venga, va, enséñamelo todo. Que se ha puesto una musiquita súper alegre así de fondo y... No sé, me vengo arriba, me pone. Sí, claro. ¿Sabes que la retrasada aquella... Está haciendo algo allí, eh? Ten cuidado porque... Puede estar haciendo algo peligroso. O simplemente puede estar haciendo algo peligroso para ella misma. No sé, como cortarse las venas o cualquier cosa. Es retrasada, no la dejes sola nunca porque, mira... Yo creo que estoy intentando hablar con la enfermera Joy, pero... Pero... Se ha posicionado mal. O sea, se tiene que poner enfrente, pero se ha puesto a la derecha. O sea, no... No ha calculado demasiado bien... ¿Me entiendes? O sea, no... A mí me da miedo dejarla sola. ¡Ah, mira, 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 mira! Es que es tímida y le da vergüenza hacerlo sola. Aquí, uh... Sí, 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 sí. Mola mucho, eh. Hay un globo terráqueo y dando vueltas y tal. Búscame a América ahí. Anda, a ver si sale. Mira, pues sí sale. Es gracioso porque el mundo Pokémon no es igual que el mundo real, pero sale América. Mira, 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 mira. ¡Eso es Suramérica! Que está que hace los cojones. Venga, anda. Sí, sí, aquí tengo... Sí, 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 venga. Mira, ahí lo acelero. De puta madre. Gracias, enfermera Joy. Yo también espero volver a verla. Guiño, guiño. Kogo, Kogo. Vale, tu equipo Pokémon se ha recuperado. Sí. Bien, ahora te voy a... ¡No! Mira, Osawod, tú vas a acabar en este sitio. Déjame en paz. Quiero seguir mi aventura. ¡Que no tengo tiempo! ¡Que te calles! ¡Que me dejéis tranquilo! ¡Que quiero irme! Joder, ¿por qué os enrolláis tan... Ah, que hay... Oh, Dios, hay más. Es la tienda Pokémon. ¡Esto es el centro Pokémon! ¡Esta es la tienda Pokémon! ¡Esto es no sé qué Pokémon! ¡Esto es una Pokémon! ¡Me gusta decir Pokémon! ¡Dios mío! ¡Dejadme tranquilo! ¡Esto es aburrido! ¡Dejadme en paz! ¡Por Dios! ¿Y con esto hay un bizcocho? ¡Oh, naranja bizcochada! ¡Qué chica tan maja! ¡De verdad, qué maja es! ¡Torpo retrasada no es tan maja! Pero es... Bueno, es... A mí me cae bien. Es buena chica. Es mona. Es mona. Es un poco agresiva. Es un poco... ¿Cómo decirlo? Para que no se ofenda. Claro, luego se ofende. Me monta unos pollos por Twitter que no veas. Es maja. Es muy agresiva. Un poco mal hablada. Es una energúmena. Pero bueno, es como yo. Por eso me cae bien. Pero jo. Es que naranja bizcochada. Es que es tan mona y tan adorable. No se mete con nadie la pobre. ¡Ay! ¡Qué maja es! Venga, sí. Vuelve a tapar por la arcilla y que te den por culo. ¡Zorra! Joder, no se va. Ah, sí. Que vayamos a ver a tu amiga. ¿Para qué? ¿Qué quiere hacernos tu amiga? De tomar por culo. ¿Una poción o quizá una po... Eh... Yo también debería comprar una poción o una pokeball. Muy buenas. Eh... Quiero comprar un monster. ¿Tenéis monster? Uy, tengo dinero. Este es todo el dinero. Es verdad. Cada vez que gano un combate me dan dinero. Eso es porque cuando tú ganas un combate... Dejas inconsciente. O sea, al entrenador y le robas. Por eso cuando tú pierdes un combate... En las primeras generaciones te ponía... Eh... Te has quedado inconsciente. Te has levantado en el centro Pokémon. Algo así. ¿Por qué? Porque te dejaban inconsciente y te robaban. Y esta es la esencia de Pokémon. Son todos unos pederastas. Unos ladrones. Voy a comprar dos. Sí. Eh... Unos asesinos. Unos violadores. Y... Y unos corruptos. Y... Y unos hipócritas. Y unos retrasados. Y el único que van aquí soy yo. ¿Y tú qué venden? ¿Tienes monster? Quiero un monster. Eso es. Un monster. Gracias. Qué caro está el monster aquí, ¿no? Que sí. Que quiero un monster. Que no me puedes ayudar nada mal. Voy a beber mi monster. Voy a beber mi monster. Que pasa algo en la plaza. No voy a poder verme mi monster tranquilo. Ah, ya se va a tomar por culo. Voy a pegarle un trago a esto. Es que esto te llena de energía. Más corta el rollo, hijoputa. Coño, ¿qué llevas en la cabeza? Quita, Cheren, que no veo. Me cago en la puta. Joder. Esto es como en el cine. Cuando se te sienta alguien alto delante. Se llama Getschis. Equipo plasma. Sois unos plasmados. Vale. La liberación. Cuando dices liberación, ¿te refieres al neoliberalismo? ¿O de qué va esto? Yo de la antigua régimen me lo sé. Todo acabó con la revolución francesa. Aunque no en ese momento. Luego fue decayendo y tal. Y pascual, ¿no? ¿Es eso de lo que hablas? Ah, de los Pokémon. Ah, vale, vale. Ah, que hay que liberarlos. No. Junto a los Pokémon. Somos compañeros. Y como tales, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Me equivoco? Sí. Sí. ¿Tú de qué secta eres? Coño, ¿y naces lo mismo con tus perros o qué? Para eso están. Estamos en la cúspide de la cadena alimenticia. Gilipollas. Asúmelo. Esto es demagogia. ¡Uh! ¡Uh! No, que te calles. Pasa rápido. ¡Cállate! Que no voy a liberar una mierda. Que cuesta un huevo atraparlo. Tengo que llenar las Pokédex. Tú quieres joder, mami, la aventura. Te voy a meter una paliza. Te voy a reventar la cabeza. ¡Pelo verde! ¿Qué te has hecho así? ¡Eh, hijo puta mía! ¿Qué pelo tienes? ¡Anda! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí se va en formación. ¡Chu, chu, 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 chu! ¿Y ahora qué? ¿Pero qué están diciendo? Vale. Mantalla negra. Otro con el pelo verde. ¡Joder! Putos japoneses. Este es un yonki. O sea, con esa gorra, ese pelo y esas pintas es un yonki. ¡Claro! ¡Pikapi! Mi nombre es N. Muy original, sin duda alguna. Es fácil de escribir. Sí. O sea, la firma tiene que ser chulísima. Muy bien. ¿La Pokédex? Sí. ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, es verdad. Se lo ha dicho el otro, ¿no? Vale, ni me he dado cuenta. Que no. Ojo, ya quieren pegarse conmigo. He luchado, a lo largo de mis aventuras Pokémon, he luchado contra mogollón de gente. Contra empresarios, campistas, entrenadores guays, líderes del gimnasio, miembros del alto mando, domadragones. Contra un montón de gente, pero nunca jamás me hubiera imaginado tener que luchar contra una letra del abecedario. Nunca. Jamás. O sea, este es tu Pokémon. ¡Vamos, Osagot! Demuéstrale que aunque seas una mierda de Pokémon, puedes vencer a esa otra mierda de Pokémon. ¡Pistola, Agua! Oiga, es más rápido que tú, Osagot. ¡Ay, en tu cara! Te ha hecho un facial. ¿Y eso qué es, Hembra? Vamos, ¿qué quieres que pegue más a tu Pokémon? Pues venga, vamos a darle caña. Sí, sí, sí. Araña, todo cuanto quieras. Claro que sí. Venga. Ahí lo llevas. Vamos a rematarle con un placaje y listo. Muy bien. Me ha quitado nueve puntos de vida. Tomad por culo. Un gato de los cojones. Es que encima es un gato. Asqueroso. Dios, qué asco. Muy bien, Osagot. Ahí lo llevas. Nivel nueve ya. Toma. ¡Hostia, eh! ¡Oh! Pues mira, hoy ha subido más las estadísticas. Muy bien. Has ganado a M. Si mi Pokémon no ha dicho nada. Ha escupido agua y ya. De verdad que, tío. Nada, si Pokébales es imposible que puedan llevar una vida plena. Pero si es que dentro de las Pokébales hay caramelos. Y se va. El retrasado. Claro, claro. Claro, Cheren. Sí, 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 sí. Exacto. Eh... Claro, claro. Lárgate. Claro, claro. Sí, 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 sí. Venga, venga. Vete a tomar por culo. Cansino. ¿Serás mandón? Yo voy aquí a sentarme. Tomarme mi Monster tranquilo. Séntate, pa. Mierda, de... De dos veces, pa. Qué rico está esto, por Dios. ¡Ah, Monster! ¡Chú, chú, 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 Monster! Venga, adiós.